¿Por qué estudiar en Australia? Durante los últimos años, Australia se ha convertido en uno de los destinos más populares entre los estudiantes internacionales para aprender o mejorar el nivel de inglés y vivir una aventura en el extranjero. Podríamos hacer una lista de muchas razones por las que Australia es una de las primeras opciones a la hora de escoger un destino de habla inglesa, sobre todo entre los hispanohablantes. Y es que en Australia no solamente aprenderás inglés, sino que también disfrutarás de una experiencia única e inolvidable. Conocerás a gente de todas partes del mundo, disfrutarás de sus increíbles playas y, sobre todo, de sus buenas vibras. En este vídeo te damos 10 razones por las que elegir a Australia como destino para estudiar y vivir tu aventura en el extranjero. La calidad de vida de Australia es una de las mejores de todo el mundo y eso es algo muy importante a la hora de valorar y elegir un destino para vivir durante una temporada. Esto es debido a una buena educación, sanidad y seguridad. La mayoría de ciudades australianas son súper seguras y tienen un índice de criminalidad muy bajo. Vamos, que es muy raro que te atraquen por la calle o que entren a tu casa a robar. Y los australianos suelen ser súper amables y si pierdes alguna cosa puede ser que más tarde o más temprano aparezca. En cualquier ciudad australiana puedes sentirte muy a gusto, hacer mil planes y disfrutar mientras estudias. Melbourne, por ejemplo, suele estar siempre entre las mejores ciudades para vivir del mundo. Pero cada ciudad australiana tiene algo de especial que te enamorará. Australia también cuenta con un buen sistema educativo, ya que es un país que suele invertir muchos recursos en educación. Hay muchas instituciones muy buenas alrededor de Australia en las que podrás estudiar tu curso. Además, estas escuelas suelen ayudar mucho a los estudiantes internacionales. Pero debes tener en cuenta que no todas las escuelas son iguales y que pueden variar muchísimo en sus precios. En YouTube Project siempre aconsejamos buenas escuelas y, sobre todo, teniendo en cuenta la relación calidad-precio. Tienes que saber que si contratas un curso en una escuela muy barata, la calidad no será muy alta. La oferta educativa en Australia es muy amplia y puedes elegir entre una gran variedad de cursos e instituciones. Ya sean cursos de inglés, cursos más específicos y vocacionales como pueden ser los de formación profesional, maestrías o carreras universitarias. En este vídeo encontrarás toda la información sobre los diferentes tipos de cursos que puedes estudiar en Australia y en qué consiste cada uno. En YouTube Project trabajamos con más de 70 escuelas alrededor de Australia, tanto públicas como privadas. Además, muchas de estas escuelas tienen campus en varias ciudades australianas, por lo que si tú vas a estudiar tu curso a una ciudad y después, más adelante, decides cambiarte de ciudad, podrás continuar estudiando tu curso en la misma escuela, pero en diferentes ciudades. Otra de las razones importantes por las que elegir a Australia para estudiar es la mejor opción es por las características del visado de estudiante. El visado de estudiante en Australia ofrece muchas ventajas. La más importante es que puedes trabajar mientras estudias para costear tus gastos. Esto no ocurre con todos los destinos de habla inglesa, así que estudiar en Australia te da este gran beneficio. Este visado puede tener la duración que quieras, pero siempre irá relacionado con la duración del curso en el que te hayas matriculado. Y además este visado suele dar un mes o dos de vacaciones al finalizar tu curso. Otra gran ventaja, así podrás viajar o trabajar a tiempo completo durante esas semanas extras. El quinto motivo para estudiar en Australia es por la gran oferta laboral que hay para estudiantes internacionales. Mucha gente nos pregunta ¿Hay trabajo de lo mío? ¿Podré trabajar nada más llegar de lo que yo he estudiado? A ver, hay que tener en cuenta del nivel de inglés que tienes. Cuanto más nivel de inglés, pues más posibilidades tendrás de encontrar trabajo en algo relacionado a tu sector. Pero si tu nivel de inglés es bajo o intermedio bajo, lo más fácil es empezar a trabajar en el sector de la hostelería y restauración. Además, mientras trabajas irás practicando mucho el inglés y así verás como tu nivel de inglés va subiendo rápidamente y vas cogiendo soltura al hablar. Australia es un país donde el turismo es muy importante y hay una gran cantidad de empresas que necesitan trabajadores. Cuando ya veas que vas dominando el idioma, entonces puedes probar en puestos de trabajo más cualificados o que tengan relación a tus estudios. Otra cosa que tienes que tener en cuenta es la actitud y las ganas que le pongas a la hora de buscar trabajo. Si vas con una actitud positiva, seguro que encuentras trabajo a la primera. Y otra cosa importante es que los salarios son bastante altos, por lo que con el visado de estudiante podrás ganar lo suficiente para vivir e incluso para ahorrar o viajar. Australia tiene un estilo de vida muy saludable y esto llama mucho la atención a los estudiantes a los que les gusta cuidarse y hacer deporte. En Australia verás a gente durante todo el día practicando algún tipo de deporte, ya sea surf, yoga, pasear en bicicleta, ir en patinete, hacer kitesurf, buceo, jugar a tenis, nadar y además encontrarás un gimnasio en cada esquina. Y en cuanto a la comida encontrarás de todo tipo y súper saludable y en la mayoría de restaurantes tienen opciones vegetarianas y veganas, platos sin gluten y una gran variedad de opciones. Otra de las características de Australia y que entra en el listado de razones por las que estudiar en las antípodas es su multiculturalidad. Australia es un país formado por gente de todo el mundo, podrás encontrar a gente de Asia, Europa, África, América, de todas partes. Así que podrás conocer muchísimas culturas diferentes, hacer amigos de distintos países, aprender diferentes acentos y probar comida en restaurantes internacionales. El clima es otro de los factores que convierte a Australia en un buen destino, con veranos largos y cálidos e inviernos suaves y con mucho sol durante gran parte del año. Esto hace de Australia un lugar más atractivo para estudiar inglés que quizá otros países como Inglaterra o Canadá. Pero Australia es un país muy grande y cada ciudad tiene un tipo de clima. No es lo mismo vivir en Melbourne que en Brisbane, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que cuanto más al norte, más calor y cuanto más al sur, más frío, sobre todo en invierno. Y por otro lado, tienes que saber que gran parte del clima australiano es tropical, lo que significa que suele tener una época de lluvias. Por eso está todo tan verde. Pero por lo general, Australia suele tener muchos más días de buen tiempo para ir a la playa, pasear, ir de excursión y hacer vida al aire libre. Y por supuesto, algo que nos llama mucho la atención de Australia es su naturaleza. Es un país impresionante, con cientos de parques nacionales, islas paradisíacas, playas increíbles, tiene una gran variedad de paisajes diferentes, en cada estado el paisaje cambia por completo, tiene una vegetación muy diferente al resto del mundo y unos animales únicos que sólo podrás ver si vas a Australia. También es uno de los países con menos contaminación del planeta. Y en este destino podrás aprender muchísimas cosas sobre la naturaleza y los animales. Y por último, pero uno de los motivos más importantes para ir a estudiar a Australia, es que YouTube Project te ayuda con todo el proceso y te da toda la accesoría necesaria que necesites para contratar tu curso y solicitar tu visado de estudiante. Además, cuando llegues a tu destino obtendrás nuestro Welcome Pack de regalo y tendrás la ayuda de uno de nuestros colaboradores en tu nueva ciudad, que te recibirá y te explicará todo lo que necesitas saber, te ayudará con los primeros trámites y estará siempre que le necesites para echarte una mano. Y podrás participar en todos nuestros eventos en los que conocerás a muchísimos más estudiantes. Así que si estas 10 razones te han convencido para estudiar en Australia, contáctanos y te ayudaremos a que vivas una aventura inolvidable. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y si te ha gustado este vídeo y te ha parecido útil, dale al me gusta, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir las notificaciones notificaciones de nuestros próximos vídeos.